Se inauguran los Paralímpicos y sobre todo aprender que este movimiento ha modificado para siempre el concepto de la discapacidad con visibilidad, con respeto, con conciencia social y sobre todo con rehabilitación. La historia nace en el Hospital Inglés de Stock Mandeville, ubicado a cosas así como hora y media al noroeste de Londres, en Islesbury, en donde el doctor Ludwig Goodman empieza a aplicar técnicas deportivas para rehabilitar a soldados heridos en la Segunda Guerra Mundial. Un hospital que hasta antes era utilizado para tratar o para confinar a pacientes con cólera y con otros males infecciosos y esto nos deja entender cómo la discapacidad era percibida hasta antes del movimiento paralímpico. De a poco empieza a ejecutar estos tratamientos, estas rehabilitaciones deportivas en civiles y así nace la primera generación de atletas paralímpicos. Tengo claro que de estos juegos, al margen de lo que conmueven, al margen de lo que inspiran, al margen de esos conceptos que reitero que nos dejan de respeto, de inclusión y de conciencia, tenemos que comprender una cosa más y eso es que si los olímpicos enseñan lo que el humano puede llegar a ser, los paralímpicos enseñan también lo que el humano puede llegar a vencer. Arranca Río 2016 con los paralímpicos. Saludos en referido.